Música Te miré, estabas tan bonita, tan sensual Te imaginé, agita y me hizo mal Ay, ay amor, ay, ay que dolor Que tarde comprendí, contigo tenía todo y lo perdí Te miré, cuando me des al viento, tu mirar Cerrado de tu escote y tu lugar Ay, ay amor, ay, ay que dolor Hoy muero de pensar que no voy a ser yo el que vas a amar Estos celos me hacen daño, me enloquecen Jamás hasta que yo no voy a sentir Lo peor es que muy tarde con el mes Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Te miré, me confundió el llanto Cerrado de tu escote y tu lugar Y yo no voy a sentir que no voy a ser yo el que vas a amar Estos celos me hacen daño, me enloquecen Jamás hasta que yo no voy a sentir Lo peor es que muy tarde con el mes Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Con el me